No, ese, el catorro y los perros también se van con el oxidante, no, no juego con esto, no sé, se va también. Hubo un tiempo, hubo un tiempo que los mataban con el puro veneno, pero creo que lo quitaron. No, pero si les hace daño. Si, ahorita lo que, lo que está, es el jefe de la raíz de caballo de hierro, ese con puro oxidante, no me traen poquito. El primero, ¿no? El primero, sí, yo le hago. Ajá. Mata a esa pinche perra del dron y esa puta madre. ¿Qué joder? Mata a otra. Mata a otra. Ah, ni me la tiro. ¿Ya acabaron? Tama. Madre Siguen los malditos perros de mierdas A estos weyes, para que vean esos weyes si, como puro veneno Si Si Creo que no traen proteccion, si traen proteccion No creo No, mire, bueno, pongo el pulso Lo reviento Me descarga, veneno Si, por esas mares se fueron Si, si, si Si Se los cargo Dejen que se me cargue la sobrecarga, porque ahí salen muchos NPCs y para que los dieran a todos de veleno a los weyes Y si Si Los carrillos wey, ahí salen chingos carrillos y perros tambien va que si Si, salen perros, si No, el gordo, el gordo No, el gordo, el gordo Corro en gordo no Y el gordo no? Si En la otra sala Si, mas adelante En la otra sala, el mapa Ayer con todos los que andamos allí me dio un chaleco de ya el guiar, ¿cómo se llama ese güey? El pinche cuervillo Me lo dio casi full de protección, daño en la cabeza y daño crítico güey Y con el pinche en equipo Viste que me dieron la reciena vez que el tanto fue la buscaba Y mira ya, después que tengo la mía me dan otra, sorprende ¿Dónde te la dieron, José? Aquí mismo abrí una cajita de talla rival y me la dio Sí, pinche juego, ya contigo las cosas, ya te la dan Sí Yo buscaba un pinche regalo así, perfecto en la mochila de regalo Y cuando me la dieron güey, al que se ve que me sale otra igualita Toda mancheada Ay, pero esa madre que hace lo mismo un pinche segundo de la otra güey No, normal de... Ah, es normal Ahí está, vamos Ah Más Tengan cuidado No se lo vayan a pegar Si la pegan solo Todo el mundo puede Que perro de mierda Todo me alteró el wey Dijo de su puta madre Pancho, mejor ponte la lumbre Pasándote lado En vez del pulso ¿Cómo, cómo? Mejor te pongan la lumbre En vez del pulso ¿El banshee? No, no, no Si, el pulso banshee Quítatelo Y cuento la lumbre Las aquibicos Para pegarlos No, no, no Es como si fuera esta Pero que avienta lumbre Incendiarios Incendiarios Ah, que fuego Ajá Imagínate ardiendo Y Josué con veneno Y el riego A fuerte hincha Bombardazo Así está bien Y yo curándolo Está como era así Así, así Eso es lo que es ¿Nos metemos todos O nomás uno? No, nomás uno Yo voy a moverle ahí Sí, y yo Y yo estoy de allá Para acá Entre los morterazos Y estos de aquí para allá Con el veneno Y la lumbre Yo aviento el granjambre Y yo voy a sobrecarga Al gordito Hay que sobrecarga Al gordito ¿Eh? ¡Para! Yo estoy de allá Con la lumbre Estuve ¡Para! 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 jajajaja ay cabrón seus sonidoscables jajajajajaja ay que mamao nose sine Aquí no sale el maquino Aquí sale un gordo En esta Y como tres No, pero abriendo la puerta Abriendo la puerta Y tres gordos Con pinche veneno Aquí no hay mucho espacio para el mortero Voy a poner mejor la torreta Si sale la venta allá afuera Bueno, ya me pongo ya ¿Se la tiran adentro así? Más tiene que Yo nunca voy a Samare Tiene que estar loggeándolo Si Un poquito nomás Se mueve este y se mueve a Samare Casi es como la torreta de Franco ¿Que está organisando la puerta malentura? Sono Australian Come, come, come Algo? Hing filming Es como especie U Idee Aguilar Un enorme Mi Un enorme Un enorme Un enorme Un enorme Un enorme Un enorme Y que hagas con la pinche mierda José que aquí cayó Por aquí cayó Se ve todo morado aquí Mira la pinche mierda como esta yendo con el grano Mierda me metí esa mierda yo mismo ¡Hm! Ahí va, ¿dónde viene el papá? ¡No se lo recarga, no se lo recarga! ¡¿Qué?! ¡Como hijos de su puta madre, pinche mono de mierda! ¡Agáchate, pedazo de mierda! ¡Qué pinche madre! ¿Por ahí hay tres gordos, no? Sí. Sí, aquí vienen tres... ¡Ah, no, otros deben salir! Sí, este... Entonces aquí yo también me voy a poner, este... ...ganaza químicos, para... ...pantar más balena. A ver si te voy a poner ganaza químicos, déjame ponerme... ...pantar más balena. No, es que... Sí, es que la idea era que tú lo trajeras, pero... ...ya traes el pulso otra vez. ¿Qué traes tú? No, eh... ¡Huma! Si le vas a lanzar ganza químico, lo paro... ...y tú le das, y le das, y le das. Nomás, te dicen que se me viene la sobrecarga, para dar la sobrecarga. No, 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 a ver... ¿Ahora tu escribis? ¿Estás listo? Ahí están. Cuando quieras... Cuando quieras, no... Cuando quieras... ...nabir... vamos a darle y rebotas re bien si dale dale la tiro la tiro la tiro la tiro la tiro vamos dale ciencia que no estaba de atras no se puede nada ahhh y y y eso siete i i i i i Sí, sí, sí. ¡Agent down! ¡Vete! 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 ¡Arróxate un poquito, José! ¡Ay, me parece que estamos aquí delante! No, es que no soy el mismo para allá. ¡No! ¡Ya! ¡Cade ahí! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Debería. ¡Vete! ¡Ap! ¡Vete! 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 esta es la puta caja del hijo de tu perra madre ahi primero me llevo el hijo de tu perra puta madre como que la caja lo esta levantando hasta que esta el moradito todavia vivo el moradito que pone en la caja se pendejo hace una pipa caja de puta madre a tu pinche madre tiene que estar casi muerto no se sabe vamos a entender ah bien hay otro muerto si quiero verle la caja pa es una gracia siempre el que suena la caja se pende se pendejo quita 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 si ah pinche de gordito se pendejo de madre se pendejo de madre te apunta jose y le apachurras a esa madre ya te esta matando el wey jose pa su pinche madre con que con el enjambre de ellos no la arma wey que traen esa pinche minigang hija su puta madre si 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 le apuramos el el quimico ese a la caja pa que se reviente ahi ahorita me dio esa mochila un chaleco igual que esa madre ni sirve esa madre si ese si wey en la zona oscura se hace un chingon wey con el chaleco ah si tiene el chaleco wey aqui lo traigo y con el chaleco de riz wey oh el chaleco de riz wey y con la benchy oh con sádico y con en la mochila el talento ese de es como un tecolocte un nudo saque ahora mhm tu lees cuando pues puros pinche medicos como tres medicos si ahi esta el primer hijo de su pinche puta madre a la izquierda y aqui a un leo y aqui a un leo si viva evita oh ne ne Ay 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 Lo voy a levantar con el poder Bendito sea este pinche maldito rifle que tenemos Si no pues puta madre pero que le quiten el daño vale madre Párate pedazo de mierda Eh no mames pinche cotorro Trajo 6 cargas en el puto enjambre de mierda Y de aqui le voy a dejar tirar wey Mire? No mames Lo bueno que voltee para abajo wey mire la pinche que Tenia 6 cargas y jala madre Si, 6 muertos a los 6 muriantes wey Ahi esta bien Pero si estan juntos muertos juntos Si no no Pero puede correr agarrarlo Y levantarlo uno y ventarlo al otro No se wey talve si Si pues si tiene 6 cargas Todavia wey creo que tiene 7 cargas esta mierda wey No mas que Como en la raid no wey porque en la raid le dan Los botiquines Entonces ahi levanta uno y se acaba los botiquines Y ya vale mas Si Bueno van a llevar torretes para arriba O con las anquímicos Eh Si quieren torreta y drone Torreta y drone y les voy a sobrecargar Y torreta y drone van las chingas a los pinche dos Si Allá arriba Aquí siempre usaba tanque 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 Pero un tanque para que A los gordos para frenarlos Para frenarlos Digo no Pues yo voy con daño Para cuando sale el pinche gordo ya no mas Si me lo enfrenan Yo le revento la mochila desde aca de la otra orilla Pero No pues como juega uno mejor con torre yo con daño Si No pues si yo los curo Para no morir Casi es mejor pinche daño wey Para putear luego los dos putos gordos wey Porque es lo bueno wey matar los dos gordos ya chingo el pedo Pero Que si con esa perra madre Al curarlos les esta dando daño tambien wey Oh no esta bien Vamonos hasta arriba antes de que se acomoden esos pendejos No falta nadie Vamos hasta arriba Vamos hasta arriba Este Y les voy a dar sobrecarga A ver Si Si pero Todavia luego yo no van a salir ahora Salen ahorita No Si Cuando salgan Yo voy a dar sobrecarga Que paso Diego Ah no Vuela No Este perro siempre nos mata el hijo de su puta madre Siempre me da un maldito tiro Que de nada wey Aguas 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 El pinche primer granadazo Si No Must Aguas Adiós El pinco Que esgráfico El pinco Oh, maldita, hay otro ahí abajo. Escondido el bastardo, José. Está el puto carrito, hay que hacer el perro sonar también. Oh, maldita. No, hijo de tu puta, me falta otro perro abajo, José. Sí, ya me lo lambé. No, está otro abajo. Hay otro, sí, allá abajo, pero el amarillo es donde viene. Y es un amarillo también, José. Ah, pero yo no, a donde viene. Ah, le puse el drone ahí. Qué carrito de mierda. Ahora sí. Ahora sí. Le va a con el columnar el... Drone, se va a desarmar a la vuelta. Drone, se va a dar. Drone, se va a dar. Ahí le puse. Aquí está uno, aquí está uno, un mudo, un mudo Ay, hijo de tu perra, madre Me chingo el puto gordo con ese portal pegando Ahí lo tengo para pegarle a la pinche mochila Parate, hijo de tu perra, madre Ya se le fue la mochila hacia arriba No escondas la mochila, hijo de tu puta madre Ya se le fue Ay, mira este perro que no mames, güey De un pinche cachetado me mató, hijo de su perra, bastarda, madre Ay, estos perros se pasan, güey Le hacen más daño de una pinche cachetada, güey Así que de unos putos balazos, güey, no mames, tu puta madre Pichos perritos, hijo de tu puta madre Hijo de tu perra, o algo me brinquei Mire, pinches granadas, güey Mames, mames, tu perro, hijo de su puta madre Te le va a sacar la mierda, al güey Pichos perros, hijo de su puta madre Aguanta, hijo de tu puta madre Aguanta, hijo de tu puta madre Aguanta, hijo de tu puta madre Cuando se sube por los mecates, güey Solo llega, se amarra en el mecate, se va para arriba Que juego, mierda Yo digo que para traer las directivas que traemos y así como venemos, está con más de uno Si Si Yo ni me acordaba que estaban las pinches directivas Esta en la cajita, a ver si Fue un tono exótico, este tipo de su pinche madre, hombre, que mierdas Que le tiramos Que le damos tanta suerte Sí Aquí las alas que siguen, sí, como las que hayan hecho, ¿con pruebas minas o drone y torreta? Yo voy con drone y torreta A ver, dale Bueno, pues para ya seguir les damos sobrecarga Hay que tener cuidado de estos pendejos, a veces hacen rush aquí Va, 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 se retagó ¡No, por favor! Anda, pinche mudo, herida de tu puta madre Mira, pues hasta que los mato con la pincha de la saciñita, soy que no tengo nada de la inhabilidad ¿Vale? me voy a meter ahí pero no si me muero como yo corre, corre y que lo mire y que me regrese ah, esa me ha hecho un buen uno el wake traía a José le digo a Ryo que andamos en el hardware para otros chavos y un chavo ya traía a su mono nivel 40 y todo así bien con mar el pinche mono y llevaba lumbre y que me la atraviese y que le traiga la pinche lumbre en la espalda y al suelo cabrón se murió en la nalga en el mono del hardcore tu crees coño duro porque esta en 40 te mataron en el hardcore y ahorita el tercero lo tengo en nivel 30 ya estoy listo chavos vamos Rigo pancho aquí te hubieras cambiado las trampas porque las trampas cuáles son explosivas o eléctricas eléctricas aquí salen bastantes perros por eso me voy a hacer pulso es que esas no pasan daño pero vengase para acá porque ahí nos van a matar hay una sobrecarga no importa cuánto drink no importa cuánto drink mira cómo lo lleva el dron ahí va ahí va ahí va a la de los dron a ponerle la vaina no no por eso pucho puntería de mierda que tengo yo creo que si te chingo a ti jose eso no puso el dron a las evas esta si en el muo atrás pero va por ahí jerjejo de perros el que no se movía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ya se fue el hijo de perra! ¡Venga, se quedó adentro de la cosa esa! ¡Ahí hay otro pendejo! ¡A fingarse un madre el hijo de su puta madre! ¡Vamos a retarga! ¡Vamos a retarga! ¡Vamos a retarga! ¡No te escapas! ¡No te escapas, imbécil! ¡Ese está muriendo el hijo de su puta madre! ¡Ay, cabrón de perrón! ¡Ay, cabrón! ¡Está bien! ¡Acá están los valientes, güey! ¡Ahí les dejo un vector más o menos! ¡Está buena! ¡No se si debería decirlo! ¡Está como optimista! ¡Balas de... ...eléctricas! ¡Ay, cuñita, muéchale pa' ti! ¡Para el cotorro! ¿Qué le gusta la pinche zona negra el cotorro? ¡Está buena! ¡Ya, se ha vuelto! ¡No me hay que mejorarla ya! ¡El talento está bueno! ¿Dónde está? ¡Ya pasó la inspiradora! ¡Ah, jajaja! ¡No, está bien! ¡Ya tengo un chingo de vector! ¡Está ahí! ¡No, no uso! ¡Ya pasó este... ¡Valeverga! ¿Quién era el que la inspiraba todo el tiempo, güey? ¡Si no! ¡A ver! ¡Pantri también! ¡Ahora, duro! ¡Y lo a él ni se diga! ¡Y si! ¡Pinche Rogelio! ¡Recoge todo! ¡Ahora, aunque sea! ¡Tiras algo moral hasta lo recoge! ¡Pinche Rogelio! ¡Aquí con los gordos! ¡Pues igual, güey! ¡Pues no se acuerda que cuando salen los gordos! ¡Se van por atrás y les dan la madre por las mochilas! ¡Pero primero salen muchos perros! ¡Lo NPC! ¡Y luego NPC! ¡Gordos! ¿Dos gordos? ¡Sí! Yo me puse pulso pa' ¡Para la primera! ¡Eso! ¡De los perros! ¡Llevo daño pa' ¡Pinches gordos! ¡Tú me da la mochila, Rigo! ¡Sí! ¡Cuando salga me voy por atrás! ¡Vase! ¡Llevo voales eléctricas también! ¡Llevo cuando salgan los gordos! ¡Voy sobrecarga! ¡Ují! ¡O con los perros! ¿Qué es más... ¡Más gordos! ¡O con los gordos también! ¡En la página una! ¡Salja! ¡Aplausos! ¡Agr Orange! ¡Voy! 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 Se esconde como un cobarde Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Va a sobrecargar, va a sobrecargar Quiero meter al pinche mochila de mierda Se va uno, se va uno, ya se fue ¡Ahhh! ¡La ventan en la mochila, pendejo! ¡Ahhh! ¡Botadero! 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 La pu-putada madre, wey Minche mochilita, hija No hay ningún alcance que tiene eso maldito Mira Jose, por eso nos hacen mierda de volada A ver a las pinches balononas hijas de su puta madre Que también, mira Su puta madre Mira No, pues Una perra bala te hace mierda de volada Con calibre, coño Aquí no tiene que ir mucha torreta Con daño, ¿no? Yo sigo con daño Aquí puro daño Que pinche mochila de ese puto bordo Fue para tumbar esa mochila Bueno, con el jefe las habilidades no sirven Ojalá No hacen nada Ni con sobrecarga Yo creo que este pinche perro jefe Ya es el mas duro de todos los jefes, ¿no cree? Yo creo que si, wey Yo no he visto otro que aguante como este, wey No, wey Aparte de todos los jefes Los dron y torreta se los chingan, wey Con sobrecarga Y este, wey, no Este, wey, ya la trajo solo así, wey Con dron y torreta sobrecarga No, wey No le hacen nada, wey Porque Porque tiene que arreglarle primero la mochila Si Y el dron y la torreta no le cuentan la mochila Si Apenas un poquito Que se me llenen el lanza químicos para Para cambiarme a la cura, wey Si la madre esa, wey, que se llama Que Revienta los puntos débiles, wey También no le hacen nada a la mochila, wey No No, este perro, si No, este perro, este perro No, 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 me he metido Malcolm Ya esta Ah si, confiaran Vamos-dono Vamos-dono Por la madre me aventaron la chingada y me escondía por otro lado de la puerta Hay que asegurar ese pinche perro de las granadas y el dron wey porque Ya aventó el primer dron y le Ya que se me llevé una franquita wey No se me llevé una franquita de puta madre ¿Qué le haces? 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 No sé, como diablo Nada pinche granada no respeta nada wey Por el teja a la altura ahora ¿Qué le haces? Oye wey como el hijo de su bastarda madre no le hierra wey No Nomás la avienta a los pendejos wey pero le va a pegar porque le va a pegar Con sus perra madre mía en glitcheado a los perros Ya se mató tu pinche perra granada perro No hay wey No mames Un franco wey Ya esta el wey no hay que Ya esta el franco maldito Si no lo alcanzo a ver de aquí voce Si Y me remató wey Jejejeje Me gematen a ese pinche médico a la verga Jejejeje He he hecho médico ya Ahi ya No, no, no lo levantaron No wey Pinche josé No wey A mierda Oye wey 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 Pero A mierda No, no me levanto Hijo de eso, y de este perro me aventó una pinche granada Hijo de ese puto dron de mierda wey Ese pinche perro mudo wey, le aventó la pinche granada Le aventó de mierda wey Es que ahí Es que ahorita que brincaron ahí José A ustedes tres los agarraron desprevenidos Quisieron levantar el cotorro y los dos se fueron para allá Pancho, avéntale Avéntale el enjambre, Pancho Avéntale el enjambre No, 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 déjame reír Déjame pasar Ya tienes el enjambre Levanten la joseita que se venga a levantarme Vaya con Dios, pendeja Pinches bastardos No te van a matar, no te van a hacer nada Pancho La, lo, ahí entre uno Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ven levanta el puto Rambo Que se pucuita, va a ser un desmarro el wey Mierda Mierda I, hay el terremotado Pero se usa allá, pero Qué maldito, drones No dejan que tirar drones, maldito Mierda Pero por donde que se mete uno para acá adentro, mierda Es que también tienen vida a doble Mira tu maldito broma, maldito A ver si, si, venga, 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 venga Acá, acá está la de los drones Y ya la vi La moradita Va a lanzar otro, lanzó dos más Deja nomás que se levante Rambo y te va a hacer Mierda la hija de su puta madre Son dos más Si te lanzas Ahora sí Juntala hija de su puta madre Prende tu drone hija de tu puta madre perra Ahora sí viene el pinche jefe, no, ahora los médicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los médicos A ver, a ver, a ver, a ver los médicos Se fue el primerito, el segundito Mierda la hija de su puta madre perra Tengo tres enjambres y no puedo levantar Venga güey, venga, venga Tengo tres enjambres güey A ver, a ver, a ver, a ver Hay un médico levantando conmigo, eh Aquí hay un enjambres con otro Pero es de vida, verdad Hijo de dié güey, a ver, me maté Además si... Ay güey, acá a ser el médico güey Le falta uno ocho güey Ya levanto uno, el hijo de su bastarda madre Madre Puta madre Perro Levanta otra vez hijo de tu puta madre Te pierdo unos perros Y la cara de recular asi eh Ah, que pasa? Te pasa? Ehhh Hey, no mames wey, pinches perros drones de mierdas Mierda Ay, hijo de su perra madre Esta buena la cura de... Esta la levanta, esta la levanta, esta la levanta Pues ni creas, Jose, pues a mi no me curó ¿Está dando la ventana o si? No, no se wey, es que pinche drone, hijo de su perra madre No, pero no obtenía... No, para que envíe la sobrecarga, todavía no tenia la encamera No Pura el otro, pendejo Ya la de arriba, la de los drones todavía ¿Está la fia? ¿Para allá atrás no? Si Hay que para atrás, pero hay que matar la de los drones esa Porque no nos va a dejar tranquilos Esta la sacamos la mierda, hija de su perra bastarda madre Hazte un poquito para atrás, hija de tu puta madre Hazte para atrás, hija de tu perra madre ¿Para atrás, yo? ¿Para atrás? ¡Viva! ¿Para atrás, por qué? ¡Para atrás, viva! ¡Viva! ¡Para atrás, viva! ¡Para atrás, viva! Hay un moradito y hay un coso en la... El maradillo viene y me mató a mí. El maradillo viene y me mató. Ahorita le vamos a sacar la mierda al WP. Vamos a matar a ese WP para ir a revantarlo, wey. No te vas a estar allá, José. ¿Por qué te vas a chingar el gordo? Va a tirar el coso a Cotó. No, no lo tengo. No, a mí me faltan 74. Etino te tumba el gordo con ese escudo todo, Pancho. Ya estoy así. Y los MRC, necesito que maten a los MRC. Ahí le estoy pegando yo, pero no saldrá. Pulso, pulso, pulso. Ya no está. A ese pinche guarito le falta una cachetada, Pancho. Vamos a darle una cachetada. Es que pasa, tengo que tener un cubo con protección. No es para que anduvieras lanzando a uno rápido. Como quiera ahí pegado con el gordo, no puedo asustar nada. Voy para el gordo, voy para el gordo. Voy para el gordo. Recorre para el otro lado. No, acá tengo un moradito. No tengo granadas para matar este hijo de su puta madre. Vean, yo me quedo con el gordo. Vean, yo me quedo con el gordo, estoy riendo. Vean. Entra una granada, José del pinche perro, porque... Ya se me acabaron las heladas. Pulso, pulso. Qué puta madre. Salud, amor. Vete por otro lado, Pancho, para que te de la espalda a mi. Ahí. Eeeh Dios mio como se va para allá Cuidado el pulso Mira, hay con su perra madre Jejejeje Ahorita lo levanto cotorro Hay que ese hay que ese Yo no alcanzo a asultar el enjambre Cuando miré que le da el pulso le dije que asulto el enjambre Y no lo hago hacer nada Ajo wey Yo estoy echando humo Ya Eeeh se lo cargó su puta madre wey Ajo el pulso Parate hijo de tu perra madre pinche modo se Se agacha, iii se me acabaron las balas Te voy a tener que dar con el perron hijo de perra Ya la mochila no le sirve si porque Ya andan aventando balas Con veneno Si Ya era ahora si Chingazo madre wey Ahi se le fue a la cabeza Puta Puta perra madre sin balas Puta mierda No hay una No hay una No hay una Pero muévete, maldito muñeco. No, pues no puedo, José, estoy tirado. No, no, algo no ha comido. Oh, dice que ya se mire. No, no puedo, José, pues estoy tirado la chingada. Sí, sí, te estoy tirando la pura cabeza, güey, pero... Eres pinche veneno, hijo de su perra madre, güey. Me dio una bala al güey, pero... ...lumbo toda la chingada. Esa puta madre. Esa rica está chula, güey. Se ve en el pueblo que vive. Está como... ...a decir, si este pinche el escudo no le puedo hacer nada. Mejor busco otro cabrón para chingarlo, porque este el escudo no. Se va a cargar tu puta madre, imbécil. Vaya con Dios, pendejo. Sí, pues... Sí, no manches, pinche José. No, a mí no me dejó nada. Sí. Ahí la viejón la dio. Si alguien la necesita. Es un pinche componente o sea. Sí. Mierda. Ahí también me saltó rojo, pero fue la caja exótica. Tiene dos cajas de yo wey Si A mi tambien Me cuesta su pinche madre Tres directivas wey de madre Ay Hijo de su pinche madre Me quemé la caja Me hice sueños El Día que yo vine wey A los 4 nos dio la viejorna wey, a los 4 wey Pues su puta madre Y abrimos las cajas wey y a los 4 nos dio la pinche persona la libertad que andan wey La misma a los 4 Mierda A mi me paso eso que nos dio la viejorna una vez pero en la isla, a los 4 A los 4 A los 4 se la dejo para componentes porque ya no tengo donde poner a los componentes Yo me la chingo La explosión Jajaja 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 Quien mato mas? No se hay enojado A ver Jose Jose pinche Jose Si pues yo se lo siga eliminando al pinche Jose Era pollo, mato 8 el wey Jajaja 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 Ocho y con medico wey la mabre Jajaja Y pues la madre esta dando sobrecarga al pinche Jose Pues el que aprovecho Jajaja 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 Si pinche Jose tiene 4.73 Jajaja Y lo dejo con un chingo wey, na ma vey Jajaja 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 Mire como que ahora le hicimos 1 hora 2 minutos wey Su puta madre Jajajaja Jajaja Gracias.